¿Por dónde va el tuyo? Ah, vale, ahí lo veo. Pues, Fernández, esta máquina es la única que me compré y me la pedí en marcha bajo por 85 euros. Y estaba buscando las alemanas, las por 50. Hombre, esto no me ha puesto la luz. No, 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 no. ¿La puedo probar? Bueno, probaré. Un carbón poco a poco y si no está, por ahí. Sí.